Resultan muy preocupantes algunos acontecimientos políticos estimulados por líderes no tradicionales en esta actividad cuando estos son derrotados en las urnas tratando de desconocer las reglas más elementales de la democracia. Nos referimos al caso escenificado el 6 de enero del 2021 en los Estados Unidos cuando seguidores del entonces presidente Donald Trump asaltaron el Capitolio porque no aceptaban el triunfo de John Biden. Más recientemente en el Brasil, seguidores o adeptos del expresidente Bolsonaro irrumpieron de manera violenta en las sedes de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo para pretender dar un golpe de Estado a Lula da Silva quien había obtenido el triunfo en las elecciones en una reñida contienda. Resulta inaceptable que en pleno siglo XXI dirigentes políticos y responsables pongan en práctica actuaciones que atenten contra los principios, contra las instituciones y contra la propia democracia. A las elecciones se va a ganar o a perder y hasta por un voto se pierde y en este caso el perdedor debe aceptar su derrota porque de lo contrario estaríamos viviendo en democracia sin democracia.